hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 640 y 1 hoy de nuevo cambio completamente de guión te voy a hablar de un pequeño proyecto que llevo entre manos bueno un proyectillo más bien de algo que quería hacer desde hace bastante tiempo pero que por unas u otras razones he ido postergando he ido dejando porque o bien no me hacía falta o bien con lo que actualmente tenía pues me consideraba que no necesitaba más pero siempre he tenido esa ese gusanillo que me que le pica a uno de querer hacer algo y no haberlo conseguido hasta el momento o no haber como te digo yo no haber dedicado el tiempo suficiente para hacerlo y de básicamente de montar mi propio stack multimedia con docker en linux y en concreto lo voy a montar ese stack multimedia en casa en una en un equipo en un slim book one de estos pequeñitos y con eso lo voy a montar simplemente para tener allí pues básicamente todo a mi multimedia y poderla disfrutar de una manera cómoda sin necesidad de nada más pero bueno esto del stack multimedia como te digo es algo que siempre me ha llamado la atención además lo puedes encontrar en muchísimos sitios de gente que ha montado su propio stack multimedia y como te digo es algo que realmente me llama mucho la atención quiero hacerlo no sé si luego lo mantendré pero por lo menos quiero montarlo y así en este primer episodio del podcast te voy a contar un poco qué es lo que quiero hacer cómo lo quiero hacer qué es esto de un stack multimedia y en sucesivos episodios por supuesto que no van a ser uno detrás de otro sino en sucesivos episodios te iré contando un poco cuáles han sido las experiencias qué es lo que he conseguido si me ha costado mucho y qué es lo que estoy logrando así que nada vamos directo salturrón te voy a hablar sobre cómo montar tu propio stack multimedia autolojado con docker en linux por supuesto y empiezo por el principio qué es esto de un stack multimedia bueno pues un stack multimedia no es ni más ni menos que una serie de aplicaciones que lo que sirven es para gestionar organizar reproducir obtener catalogar de forma completamente automática todo aquello que quieres por ejemplo si quieres recoger audio audio no vídeo si quieres recoger películas si quieres recoger todo lo que quieras recoger todo lo que quieras capturar puedes capturarlo de manera completamente automática hacer lo que se descargue organizarlo también de forma automática y pasarlo directamente pues a un sistema para poder verlo es decir se trata de todo eso que hace años hacíamos de forma completamente manual utilizando herramientas como pueden ser emule como pueden ser los torrents o como link magnets no como pueden ser los magnets todo esto que hacíamos de forma completamente manual hacerlo de forma completamente automatizada donde lo único que tienes que poner tú como input como entrada es única y exclusivamente aquellas cosas que quieres es decir por ejemplo si quieres una película en concreto simplemente indicarle la película que quieres y todo el proceso de buscarla encontrarla descargarla etcétera etcétera que se realice de forma completamente automatizada es decir que tú lo único que llegas es al momento en el que tienes que consumirlo y ya está evidentemente y como te puedes hacer una idea esto está formado por múltiples piezas por piezas que son completamente distintas y voy a empezar por la primera y la que más me gusta de todas que es jellyfin jellyfin por si no lo sabes es un servidor de medios que te permite organizar gestionar y reproducir películas series y música es decir es esta exactamente la herramienta que vamos a utilizar pues para consumir todo el contenido que de forma manual le vamos a indicar que es lo que queremos y de forma completamente automática a partir de ese momento él se va a encargar de gestionar todo todo el resto una de las grandes ventajas que tiene jellyfin actualmente es que lo puedes poner en un servidor multimedia en el que quieras y a partir de ahí en ese servidor o desde ese servidor lo puedes servir pues para tu una tablet android como es mi caso actualmente para un móvil para un fire stick para lo que tú quieras porque para todas esas herramientas para todos esos dispositivos mejor dicho tienes aplicación que te va a funcionar perfectamente actualmente jellyfin junto con plex son los dos herramientas que a mí más me gustan plex porque lo tengo muy interiorizado y jellyfin porque tiene aquellas características que siempre me han gustado es decir tiene las características de que es open source que cualquiera puede participar en su desarrollo y cualquiera puede pues trabajar con él para mí es una herramienta lo de jellyfin brutal porque me va a permitir pues eso como te digo puedo ir al punto final de lo que me hace falta a mí la siguiente herramienta bueno se me ha olvidado comentarte por supuesto que todo esto lo voy a montar en un servidor como te he dicho anteriormente en un slim book one y en ese slim book one voy a poner docker evidentemente y sobre docker van a ir todas estas piezas la razón de utilizar docker en lugar de montarlo directamente es única y exclusivamente algo que te he comentado en muchas ocasiones que es el tema de las dependencias es probable o es posible que para algunas de las herramientas de las piezas de las que te voy a hablar o de las que ya te he empezado a hablar por ejemplo jellyfin tenga dependencias que sean incompatibles o que no funcionen en otras es decir por poner un caso ponte que a lo mejor una de las herramientas de las que te voy a hablar utiliza no no 10 versión 18 y otro necesita como mínimo versión 20 cómo puedes hacer eso para hacerlo funcionar en tu máquina sin tener problemas pues muy sencillo dockerizándolo entonces como te digo la primera de las piezas después de haberme saltado un poco el tema es el tema de jellyfin que es con lo que vas a consumir el contenido la siguiente pieza es se llama sonar con dos rs al final y es un gestor de descargas de series de televisión nada más y lo que hace es monitorizar tus programas favoritos y los descarga automáticamente los episodios nuevos así de sencillo por eso te digo que al final se trata de tú decirle qué series quieres ver sonar y sonar se encarga de buscarlos a lo largo y ancho de internet para poder descargarlos y de la misma manera que tienes sonar también tienes otra que se llama radar también terminado con dos rs y que tiene una funcionalidad muy similar a la de sonar radar lo que hace es exactamente lo mismo que sonar pero con películas y de la misma manera pues te ayuda a gestionar todas las películas y a descargar las películas nuevas como ves son dos piezas que lo único que hacen es buscar por un lado series y por el otro lado películas la siguiente de las piezas que es una pieza fundamental se llama jacket jacket es la pieza que relaciona sonar y radar con transmisión y jacket lo que hace es simplemente hace de proxy que conecta sonar y radar y a una serie de trackers de torrents así de sencillo y con esto lo que te permite es tener múltiple contenido o sea muchas fuentes desde las que empezar a hacer este tipo de descargas y luego como te digo jacket hace de unión entre sonar radar con transmisión porque transmisión es la otra pieza transmisión no es ni más ni menos que un cliente de torrents un cliente de torrents que se integra con esas dos piezas anteriores y que lo que te permite es pues básicamente realizar las descargas es una interfaz ligera y muy sencilla yo siempre he utilizado transmisión como una pieza independiente diciéndole exactamente pues aquellas cosas que quiero que me descargue aquellos torrents por ejemplo los torrents de ubuntu pues muy sencillo simplemente los dices y él se encarga de descargarlos pero la gran ventaja de stack multimedia es que tú simplemente tienes que decirle qué es lo que quieres pero no te tienes que preocupar de darle exactamente el torrent sino que en jacket es donde indicas dónde puedes realizar todas esas búsquedas y nos queda una pieza fundamental y que te he hablado a lo largo de este podcast pero de una manera indirecta y es que te he dicho que tú no te vas a preocupar de darle los sitios donde tienes que buscar sino que tú simplemente vas a darle lo que tú quieres es decir tú quieres una una determinada película o quieres un determinado una determinada serie o lo que tú quieras bueno pues esa pieza se llama jelly shear jelly s e e r r de todas maneras lo dejo en las notas del podcast y simplemente es un interfaz que te permite gestionar pues todas estas cosas de una manera es decir jelly fear jelly fin sonar radar todo esto de manera centralizada te permite ver y organizar todo el contenido en un único sitio así que es otra pieza fundamental esto es un poco todo el stack multimedia que quiero montar y lo quiero montar como te he dicho por curiosidad quiero ver exactamente cómo funciona todo esto la facilidad y dificultad que tiene las ventajas e inconvenientes y precisamente en eso quiero incidir en las ventajas en convenientes de tener este stack por supuesto lo primero y principal es que tener un stack multimedia como que te estoy diciendo es que pues necesitas un pues un dispositivo donde montarlo todo y que todo funcione y por supuesto ese dispositivo lo tienes que mantener quiero decir que tiene que tener suministro eléctrico por un lado y tienes que tener conectividad a internet y por supuesto no solamente esto sino que además tienes que tener una red interna para poder hacer uso de él es decir que te tienes que ocupar de mantener este dispositivo y de mantener todas las piezas dentro del dispositivo eso es fundamental y es algo que tienes que tener muy en cuenta que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes quiero decir que al final pues si tú en un determinado momento contratas un servicio pues pagas por ese servicio que te ofrece una serie de cosas si en un momento concreto quieres ahorrarte ese pago y lo quieres hacer tú que sepas que no lo estás haciendo gratis estás invirtiendo tú el tiempo el objetivo de este stack multimedia es intentar reducir ese tiempo lo mínimo posible que tú te dediques menos tiempo a este qué ventajas tiene esto del stack multimedia bueno lo primero es la flexibilidad al ser un stack puedes añadir y quitar aquellas piezas que tú quieras y además montándolo como voy a intentar montarlo pues la gran ventaja que tienes es que te vas a despreocupar un poco de todo el sistema porque no solamente me voy a preocupar de montar el stack multimedia con las piezas que te acabo de decir sino además añadir una serie de piezas adicionales como pueden ser watchtower para que se preocupe de que tenga todos los paquetes completamente actualizados mejor dicho todas las imágenes docker luego voy a tener también determinados servicios que me van a hacer de copias de seguridad esto ya te lo he contado en otros episodios del podcast es decir se trata de tener todo esto de que sea muy flexible pero que además tengamos mucha seguridad otra de las grandes ventajas es la accesibilidad tienes tu contenido es tu contenido y puedes acceder a ese contenido desde cualquier sitio aquí ya depende un poco de qué es lo que quieras hacer es decir aquí puedes acceder a todo tu contenido montándote además una red vpn de manera que desde fuera puedes acceder a tu a tu red vpn y a partir de ahí consumirlo o bien directamente abrir un puerto a internet y consumirlo desde internet a mí me gusta evidentemente ya te lo puedes imaginar la parte de montar tu vpn pero bueno aquí está la cosa lo siguiente es la automatización evidentemente todo esto de montar este stack tecnológico o este stack multimedia es simple y llanamente por automatizar por el proceso de automatizar por conseguir decirle exactamente qué es lo que quieres consumir y tenerlo y aquí es donde está la gran ventaja de todo esto aquí es donde está la gracia y lo que yo quiero conseguir por lo menos ver que funciona por lo menos ver que esto responde que se pueden hacer cosas interesantes y luego claro imagínate que empiezas a hacer descargas que empiezas a conseguir que todo esto funcione claro aquí hay que conseguir que todo esto se organice y precisamente la parte de la organización es donde yo siempre pierdo más tiempo si puedes estar descargando determinados vídeos o puedes estar descargando determinados audios o puedes estar haciendo todo lo que tú quieras pero si todo lo metes en un saco al final es imposible de gestionar no vas a poder resolverlo de ninguna de las maneras es algo realmente imposible cómo puedes hacerlo cómo puedes conseguir resolver todo esto pues encargándolo a un stack multimedia que se encargue de todos estos pasos que te acabo de contar respecto a los inconvenientes bueno los inconvenientes un poco más o menos ya te los puedes imaginar lo primero es la curva de aprendizaje desde luego si no tienes ni idea de docker ni tienes ni idea de linux pues ya tienes aquí una barrera importante para poder resolver esto en mi caso por lo menos esta parte más o menos la tengo resuelta de todas maneras mi objetivo es montar el stack tecnológico este mejor dicho el stack multimedia por aquello yo voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible para que cualquiera que copie o bien el docker compose que voy a generar y siga exactamente los pasos pues consiga reproducir más o menos esto y luego ya cada uno que haga lo que quiera luego evidentemente los recursos esto ya te lo he contado anteriormente necesitamos un hardware decente que nos permita hacer funcionar todo esto sin problemas y luego tienes que tener en cuenta otra cosa que ese hardware tiene que estar funcionando con lo cual vuelvo otra vez un poco a lo que te estaba hablando anteriormente del dinero quiero decir que si tú te vas a si tú piensas que finalmente vas a ahorrar un dinero deberías de ponerlo todo en la balanza en el sentido de que mantener un servicio siempre funcionando pues es un coste si a ese servicio le cuentas además el tiempo que le vas a dedicar esto es otro coste y a lo mejor si lo pones todo en una balanza resulta que no es tan barato como te podías pensar y luego por último está la dependencia de terceros yo te he hablado de distintos piezas de este stack tecnológico Jellyfin, Sonar, Radar, Jacker, Transmission, Jellyshear todas estas piezas bueno además te he hablado de Watchtower y de algunas para hacer copias de seguridad como te digo todas estas piezas están muy bien pero ponte que en un momento determinado los desarrolladores de Jacket por lo que sea dejan de desarrollarlo pues te has quedado sin una de las piezas fundamentales con las que funciona este stack multimedia no te va a funcionar o sea que tienes aquí una dependencia de terceros muy importante y que tienes que tener en cuenta y por último está la dificultad y las consideraciones finales de todo esto sobre la dificultad yo creo yo creo que si por lo menos dominas Docker o tienes unas nociones de Docker y tienes nociones de Linux pues creo que no será tan complicado ponerlo en marcha ya te digo que creo porque yo al final este stack tecnológico este stack multimedia todavía no lo he levantado pero bueno hay que levantarlo y conseguir que esto todo funcione correctamente y luego por otro lado también te tengo que decir esto es una buena manera un buen punto de partida para aprender Linux y para aprender Docker es decir no te quedes única y exclusivamente en que ah ya he copiado lo que ha hecho Lorenzo y funciona perfectamente no no aquí la gracia es conseguir que no solamente funcione sino que entiendas exactamente todo lo que se ha hecho para que aquello funcione y que en un momento determinado bueno pues esto del stack multimedia que dé en un segundo plano seas capaz de desarrollar tus propios servicios y ponerlos en funcionamiento y luego hay otro problema adicional que he contado y es que bien si tú vas a utilizar este stack multimedia dentro de casa bueno pues tampoco tiene gran problema pero si esto lo abres al mundo exterior sí que te vas a encontrar el problema de que cualquiera puede acceder y puede comprometer todo lo que tienes en casa así que bueno pues si tienes sus dificultades también te he puesto en otra balanza que vas a poder aprender una barbaridad y luego también tienes el tema de la vulnerabilidad todo esto tienes que tenerlo en cuenta en fin que para mí yo creo que es una algo realmente interesante que voy a iniciar ya te digo que lo contaré en las próximas semanas lo iré compaginando con otros episodios del podcast distintos pero como te digo el objetivo final es tener esto funcionando y luego ver por dónde va qué sentido tiene si vale la pena si no vale la pena cuánto consume cómo funciona cómo podemos dar permisos a que otros usuarios lo utilicen en fin todo esto me parece súper interesante así que nada esto es un poco lo que quería contarte quería romper un poco lo que estaba contándote hasta el momento de los dot files y todo esto porque no quiero que veas que me centro única y exclusivamente esto voy a darle un nuevo empujón a todo esto de docker sobre todo con estos nuevos episodios del podcast y darle un poco de seguida a ver hasta dónde llegamos y ver qué posibilidades tiene y nada más esto es un poco lo que quería contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y ya sabes si te ha gustado déjame un comentario en spotify por si te resulta interesante esta serie de nuevos episodios del podcast recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la red no de la maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos podcasts puedes participar en esta red entrando en telegram en win tablet info y por otro lado y por supuesto también puedes participar en el grupo de atareado con linux entrando en telegram buscando atareado con linux y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con este stack multimedia mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós ¡Gracias!